Los Juegos Escolares y Juveniles, pese a las limitaciones económicas y las interrupciones eléctricas, después de dos años sin poder corroborar la eficacia de la mayor cantera de deportistas para venir a las confrontaciones foráneas, se hacía imprescindible su materialización. Con voluntad política, el apoyo de los territorios sedes y el protagonismo de atletas, entrenadores y familias, ya en la recta final de estas líderes, se cumple con el propósito de palpar el capital humano de los centros de alto rendimiento de todo el país. En Cienfuegos, el deporte de Remo evidenció sus fortalezas cuando todas las provincias concursantes, al menos, se agenciaron una presidad. Poco común en este deporte, liderado históricamente por un selecto grupo de provincias en el país. En tal sentido, el Comisionado Nacional de Remo comenta. Hubo una distribución de medias en todo el país, eso lo único que demuestra es que todos nuestros entrenadores en Cuba están trabajando en las categorías escolares y juveniles. La familia del Deporte Cienfueguero, inmersa en los preparativos para la celebración del aniversario 69 de los asaltos de los cuarteles Moncada y Calumano de Céspedes, les resta para efectuar este fin de semana dos eventos, el badminton categoría escolar y el canotaje juvenil y colegial, de lo cual usted tendrá los detalles durante su desarrollo. Desde el Cienfuegos, Permitivo Gonzalo, Noticias Nacional Deportivo.